¡Suscríbete! CISCO SPAR es una herramienta de colaboración que permitirá simplificar el trabajo, ofreciendo herramientas como compartir archivos, crear pizarras, crear grupos de trabajo y realizar videollamadas desde cualquier ubicación. Los estudiantes tendrán la oportunidad de crear salas de chat y agregar uno o más usuarios a la conversación. Además, podrán reunirse tres estudiantes simultáneamente en videollamada, compartir sus pantallas desde cualquier dispositivo. Los empleados tendrán la posibilidad de crear grupos de trabajo y reunirse entre 25 usuarios en videollamada, además de salas de chat ilimitado donde podrán compartir sus archivos y pizarras. Desde la Dirección de Informática invitamos a toda la comunidad para que utilice esta herramienta que fue adquirida por la universidad para facilitar las comunicaciones. ¡Gracias! Gracias por ver el video.